Muy buenas noches, voy a reseñar Jopadillo IPA, una cerveza elaborada por cervecería Caravage en Houston, Texas. Viene en una lata de 500 mililitros. Y en la portada pues tiene al Jopadillo que es una cruza de un lúpulo con un armadillo. El estilo es American IPA, el cual está inspirado en el tradicional estilo inglés IPA que se enviaba a las Indias. Solo que este es menos maltoso y más lúpulado. Generalmente, bueno, surgió por primera vez en 1975 por cervecería Liberty Anchor en San Francisco y utilizó solo lúpulo Cascade. Por lo general las Americans IPA son más intensas que las IPAs inglesas. La vamos a reseñar a 11.5 grados. Y bueno, para el estilo IPA se recomiendan los vasos tulipán. En la presencia tiene un color cobrizo. Sin CO2, ligeramente nublado, brillante. La cabeza de espuma es color hueso con dedo y medio cremosa. El aroma es floral, caramelizado. Creo que es todo lo que se aprecia. Antes de entrar al sabor, tiene 6.6 grados de alcohol, 6.65 de Ibuz. Y bueno, la cervecería Carvach fue fundada en el 2011. Y en el 2016 fue adquirida por Angelo Servus. O sea, ya no es una cervecería artesanal. Chin Chin. Es una IPA balanceada, es decir, comienza maltosa con notas de... Caramelo, galleta. Después, se vuelve lupulada con un amargor de moderado a intenso. Destacan dejos florales, resinosos y ligeramente enterrosos. Como lo dije, está bien... Bien equilibrada. El retrogusto es seco. Perduran las notas enterrosas del lúpulo. El cuerpo es un poco superior al ligero. La textura es acolchonada. La gasificación es bastante adecuada y se me hace muy fácil de tomar. A pesar de sus 6.6 grados de alcohol, pasan desapercibidos. Lo que le hace una cerveza peligrosa porque te la puedes tomar fácil y pues el alcohol 6.6 está ahí. Con comidas, pues, me parece que sabría muy bien con barbecues o con alitas. Y bueno, y por la ligereza del cuerpo, creo que se puede tomar en cualquier estación del año. Y para recapitular, la cabeza, pues, casi se esfumó. Quedó un aro blanco sobre la superficie con una retención, pues, aceptable, más bien baja. Y la complejidad media por la mezcla de sabores. Pues, le voy a dar un 8 o de 10. Me ha gustado. Hace poco creo que también le enseñé una American IPA de, precisamente, hecha en Houston. Que fue la Deep Elum IPA. También bastante, bastante buena. Pero bueno, ya no recuerdo si era American IPA o Haze IPA. Pero bueno, muy buenas las cervezas de Houston. Aunque no tan, no tan amargas como lo promete la leyenda del, del Jopadillo. Este, que ahí está. Cuidado. Hasta luego.